Hola a todos, mi nombre es Aitor Sáed y soy maestro de Geología San Villator de Valladolid. En este vídeo quiero explicaros cómo hemos desarrollado una actividad destinada a primero de la ESO en la que hemos hecho una visita virtual del centro educativo. Para ello hemos utilizado en primer lugar una cámara de 360 grados, en este caso hemos usado la marca RICO y el modelo ZS. Con ella hemos sacado una serie de imágenes esféricas en 360 grados que nos han servido como base para luego implementarlas en una aplicación web. En este caso hemos usado ROOM.me. Es una aplicación gratuita que nos permite solapar hasta 15 imágenes para poder hacer un ensamblaje y una visita virtual de una manera muy interesante. Bueno, como podéis observar, la aplicación web ROOM.me es bastante visual e intuitiva. Tenéis en la parte superior derecha la opción de validaros y ya pasamos a ver el proyecto que hemos realizado. Aquí en la parte inferior tenéis las imágenes que se han ido colocando, enumerando y también etiquetando. Podemos elegir manualmente la página en la que queremos acceder o la imagen en la que queremos acceder o hacerlo a través de la navegación. A su vez se puede envidir dentro de una página web que tengamos preparada.